Me pides que me aparte de tu lado Y borre ese capítulo en mi vida Que fue un error habernos conocido Y que lo nuestro echemos al olvido No puedo olvidar lo que vivimos A diario vienen a mi los recuerdos Son tantos los momentos compartidos Que no podré cumplir lo que has pedido No he comprendido Cómo sobrevivir a este martirio El no poder tenerte entre mis brazos Será el peor castigo que he tenido Muriendo de dolor está mi alma Mis ojos de llorar ya se han secado Le pido al corazón que se resigne Tal vez para mañana esté olvidado No he comprendido Cómo sobrevivir a este martirio El no poder tenerte entre mis brazos Será el peor castigo que he tenido Será el peor castigo que he tenido ¡Gracias! 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 Gracias.